Cuando murió mi mujer, se me vino el mundo abajo y pensé que no lo podría soportar. Y cuando murió mi niño, se me vino el mundo abajo sentí que todo estaba negro. Me cuesta, me cuesta levantarme las mañanas. Me cuesta ver la vida diferente. ¿Cómo está mi niña hoy? Bien, Ema. Le llamé a Gaby para darle el pésame. Digo, para que veas que no soy tan mala onda como tú crees. Me parece una maravilla. Nunca vamos a ser amigas, pero... ¿Por qué no? Si tienen muchísimas cosas en común. No voy a compartir a Teo con ella, mamá. Que se busque a otro. Teo es para mí. Eso es algo que él tiene que decidir, Magali. Los hombres nunca saben lo que quieren, mamá. Tenemos que darles un empujoncito. ¿O no? Ay, Magali, Magali. No sé, me sentí un poco raro exponiendo mis cosas personales en frente a todas estas personas. Pero no, porque de eso se trata, Pablo. De que saques todo lo que llevas dentro. De que expreses tus sentimientos. Hoy diste un gran paso, aunque no lo creas. Mira, aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, ni se va a burlar de ti. Aquí todos hemos pasado por un proceso muy similar al tuyo. Pues sí. Oye, qué bueno que no vino Diana, la verdad. Bueno, pero la verdad es que no quería que te sintieras incómodo. Ya sabes, o que te sintieras presionado. Pero ella es una buena mujer, Pablo. Te quiere bien, de verdad, aunque no lo creas. Pues no lo creo. Mira, ¿qué te parece si para despejarnos un poquito te invito a cenar? ¿Sí? Y seguimos practicando de todo esto. Pero eso sí, yo invito. ¿Te late? Bueno. Va. De verdad que yo no moví ni un dedo para conseguir ese trabajo en la agencia, ¿eh? Te lo juro. Te creo. Y bueno, acepté porque por un lado necesito el dinero y por el otro porque quería hacer enojar a tu papá. Pues sí, parece que lo conseguiste. No te va a gustar lo que te voy a decir, pero yo no volvería con él aunque fuera el último hombre sobre la faz de la tierra. Fue un proceso muy complicado. La verdad es que pensé que nunca iba a poder superarlo. Es que debe ser muy difícil perder a tu familia un solo golpe. Muy difícil. Pero mira, aquí estoy, entera como un roble. Somos más fuertes de lo que pensamos. ¿Y eso fue hace dos años? Sí. Y todavía sigo luchando, ¿eh? ¿Sabes? Tengo a una hermana que está... que está un poco loca. Y siempre me dice que tengo que rehacer mi vida, que tengo que ser feliz. ¿Pero en qué momento? No tengo tiempo. Aunque, no sé, a veces pienso que es por miedo. Me da como... Me da como pánico, ¿ya sabes? Pánico el pensar que un día puedo llegar a ser feliz y perderlo todo de golpe otra vez. Salud, ¿no? Mira, amor, cuando entres a clases vas a conocer a otros muchachos. Nadie me va a pelar, mamá. ¿Quién se va a fijar en una aliciada como yo? Ay, Magalí, no te sientas menos. El problema que tienes no es para... Teo se tiene que casar conmigo. No hay de otra. Perdón. Lo que oíste, mamá. Que él se haga cargo de mí mínimo, ¿no? Qué bueno que viniste. Necesitaría solo. ¿Solo? ¿Y eso? ¿A estas alturas ya te hubieses ligado a alguna de estas muchachitas? O sea, alguien. No, no, no. No tengo ánimo para ligar a nadie. ¿Y eso? Es porque la mujer que realmente me interesa no me pela. ¿Quién? Este, Franco. Lorena, la que te presenté aquí el otro día. Ah, sí, 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 sí. Mira, Fausto, por primera vez en mi vida, hasta yo mismo quedo un poco estúpido porque por primera vez quiero tener una relación seria con una mujer y simplemente no se me da, no sé por qué. Es la famosa ley de Murphy. ¿Eh? Nada, olvídalo. Es una ley, no tiene importancia. Vamos, no te deprimas. A ver, mi amor, tranquilízate. No te debí haber dicho nada. Esta información no es 100% segura. No, no, no. Van a seguir investigando, mi vida. A ver, papá, no entiendes. Si Molina no está muerto, entonces va a venir a buscarme y se va a querer vengar y me va a hacer cosas horribles. Pero tú no estás sola, mi vida. Es que no sabes las cosas que ese tipo es capaz de hacer, papá, no te imaginas. Él es el que no sabe de qué soy capaz. Yo jamás voy a permitir que alguien te haga da. ¿Ok? Me lo juraste. Te lo juro. Pues, en realidad no, no, no tengo muchas ganas tampoco de nada. Y también sé que encerrarme y aislarme del mundo por culpa de Román, pues, no sería la actitud correcta. Pues, acepta salir con Román. No. Acepta salir con Tomás. Tomás. Y te olvidaste, Román. ¿Qué te pasa, mamá? Estás borracha, ¿verdad? Ajá. Estás borracha. Tony. Te juro que en este momento voy a hablar por teléfono, pero no encontré mi teléfono. Así que no te puedo llamar, ¿cómo estás? Espérate. Espérate, espérate. Tony. 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 ¿Por qué me haces esto, Román? ¿Por qué me haces esto? yo te amo, te amo, te lo juro que me estás matando, por favor, ya no me hagas esto, ¿sí? Por favor, por favor. Tony, Tony, por favor, mira, por favor, entiende, es que tienes que entender. Román, escúchame, yo sé que me vas a amar, me vas a amar como nunca en tu vida has amado a nadie, solamente tienes que darme chance, te tienes que dejar llevar, por favor, Román, por favor. ¿Cenaste rico? Estuvo delicioso, Gloria, ya extrañaba tus guisos. Pues puedes cenar conmigo a diario si se te antoja, yo feliz. No creas que es muy bonito estar sola tanto tiempo. Teo, por favor, no permitas que te distancien de mí, pase lo que pase entre tu papá y yo, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Ludo. Y siempre te voy a querer. Siempre. Solo me tomé un poquitito de la botella, si está casi vacía. Tú lo que quieres es vivir en una clínica, ¿verdad? Ay, ¿por qué mejor no me llevan un resort para que me den unos masajitos y me den unos coctelitos? Claro, ahora te volviste chistosa, ¿eh? Ay, Raquel, Raquel, Raquelita, es mejor reír que llorar. Ay, yo lloro mucho y demasiado. Pero yo quiero estar contenta, yo quiero estar contenta. Bueno, duérmete. Mañana hablamos. No, hombre, la verdad, todo este asunto con Gloria ya me tiene hasta la coronilla. Pues me imagino. Oye, ¿qué pasó con Aura? ¿Te peleas con ella o qué? No, no. La verdad es que ver a Aura es tener sexo de acajón. La verdad es que a veces yo no tengo ganas, no me siento incentivado, estoy cansado. Ha sido un día muy, muy pesado. Bueno, pues a cada quien le toca lo que le toca, ¿no? Pues sí, a mí me tocó Aura. Y además, ¿sabes qué? Me volví a pelear contigo. Otra vez por la misma razón de siempre. Que Gloria tiene razón. Vale, pues la verdad sí, Gloria tiene razón. ¿Razón de qué? Tiene razón. Tú también. Bueno, pues ¿qué quieres que haga? O sea, no puedo pensar de otra manera. Tiene razón, Gloria. Tiene razón, Gloria. Tiene razón, Gloria. Es que de verdad estoy impresionada. Debiste haber conocido, no sé, lugares increíbles, personas. No, espectacular, espectacular. No sabes el lugar. Me habían dicho que era bonito, pero sobrepasó mis expectativas. ¿Cómo? Impresionante. No, bueno, algún día tengo que conocer ahí. Es que desde el incidente, pues no he vuelto a viajar. ¿Y eso por qué? Pues sola no tiene mucho chiste, ¿no? Pues sí. Es que no es que no creyer en Dios. Es que la verdad es que al principio sí dudé de que existiera porque no podía entender cómo, cómo pudo haber permitido algo así. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, yo no he dejado de creer en él, pero sí estoy un poco enojado. Bueno, ya sabes lo que dicen. Las cosas siempre pasan por algo. ¿No? No, es que sí me gusta toda clase de pintura, pero la verdad es que la corriente impresionista es mi favorita. No me preguntes por qué. No lo sé. Si yo hubiera sido millonario, bueno, si fuera millonario, tendría mi casa plagada de cuadros. Bueno, si yo fuera millonaria, tendría todo el techo lleno de pintura. Bueno, ¿y qué me dices de cuando dieron a conocer la muerte de Mandela? A mí la verdad es que me impresionó muchísimo. No sé a ti. Sí, no, no, no. Es muy triste que ya no esté. Pues sí, pues sí, pero... Pero nos quedan sus enseñanzas. Ah, bueno. Eso es lo bueno. Es que ¿estás de acuerdo que la tecnología ya nos sobrepasó? Antes jugábamos con nuestros amigos, ¿no? Ya no es lo mismo, sí, exacto. Jugábamos, convivíamos... Ey, no, yo te dije que yo pagaba la cuenta. Sí. Fue mi invitación. ¿Vas a apagar tú? Sí. La pago yo. No, por favor. No te preocupes. ¿Ya veneció? Ya. No lo puedo creer. Hay que trabajar. Dios mío, soy un perico, hablo muchísimo. No, yo también hablé mucho. Se nos pasó el tiempo de volada, ¿no? Ajá. Hace tiempo que nos lo ha pasado también. Gracias. Gracias a ti. Ese tema no lo pienso ni tocar, así que ni preguntes. Ay, ahora te vas a hacer la interesante, pues. A ver, ¿quién te entiende? Tú fuiste la que me dijo en el casting que te tenía harta el tema de Fausto. Pues no te cuento y ya. Es que sí me tiene harta, ¿eh? Mejor porque no hablamos, no sé, del clima, de otra cosa que es más interesante que esos problemotas en los que te metes. Mira, yo creo... No. ¿Qué? ¡Me quedé en el comercial! ¿Qué? Lo siento. Será para la próxima. Magali, a mí de verdad me preocupa lo que estás pasando. Y ahora haría cualquier cosa por remediarlo. ¿Y qué? ¿Quieres que cambiemos los papeles? Tú te sientas en esta silla y yo me quedo sanita. ¿Cómo la ves? Mira, es terrible lo que Molina te hizo, ¿sí? Pero yo no te pedí que fueras a su casa, Magali. No, y tampoco a Teo. Pero tú sabes perfectamente que Teo se preocupa por ti y luego, luego se imaginó que estabas en casa de ese infeliz. Tú tuviste la culpa por haberte metido ahí. Claro. Mira, Luisa, te lo digo en súper buena onda. Me estás hartando. Ay, qué bueno que lo dices, porque tú ya me hartaste hace mucho, ¿sabes? Bueno, pues esto tiene una solución muy fácil. Nunca más nos volvemos a ver y ya. Ay, perfecto. Adiós, Luisita. ¿Y sabes qué? Empieza a me extrañar desde ahorita, porque nunca más me vas a volver a ver. Ay, mira cómo tiemblo. ¡Oye, la propina! Hola, hola, hermano. Ay, ¿y esa sonrisa? Nada. Es que me estaba acordando de una persona que conocí a la otra vez. No. Estefi, no me digas que ya hay romance en puerta. Ay, ¿cómo crees, Lorena? Por Dios, no, 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 no. Pero sí nos quedamos toda la noche platicando. Y la verdad es que hace mucho tiempo que no me sentí así. Ay, que se me hace, hermanita. Ay, picarona. No, no, nada, nada. Ya, nada, no, nada. A ver, por cierto, ¿dónde estabas? Te estuve esperando antenoche. Incluso cené con Javier y los niños en tu casa. Mira nada más. La reinita. Ya andas aquí como Pedro por su casa. Pensé que no querías volver a saber nada de mí. Papá, lo bueno, lo bueno es que recapacitaste. No, no recapacité nada, ¿eh? Nunca podrías reparar el daño que me hiciste, papá. Tú mataste a mi bebé. Pero yo no hice nada. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Las doce primeras semanas se puede perder el producto. Ya no. ¿Me has demostrado con creces la falta de amor que me tienes, papá? Un padre que quiera a su hija no hace ese tipo de cosas. Mira, los padres a veces tenemos que tener la mano fuerte, dura, cuando los hijos toman el camino equivocado. No, perdóname, papá, pero eso no es tener mano dura. Eso es ser cruel, es ser soberbio, déspota. No me digas eso, princesa. Yo siempre te he considerado lo más importante en mi vida. Después de mí, claro. Pero te prometo que voy a compensarte de alguna manera. Mi hijo no va a regresar, papá. Pero bueno, si todavía queda en ti una pizca del padre que creí que eras, no sigas mintiendo. Yo te miento. Yo quiero que hables con Román, papá. Quiero que le expliques cómo estuvieron las cosas ese día en la bodega. Por favor, necesito que le hagas ver que yo no tuve nada que ver con la muerte de su madre. Y pues nada, cuando estamos enamorados, perdonamos todo y yo tomé la decisión de perdonar a Román. ¿Me hacen caso? Les estoy hablando. Voy a regresar con Román. Ya regresé con Román porque estoy dispuesta a olvidar que se haya metido con la tipa esa otra vez. Guau. Oyeron, muchachos, regresó con Román. Pues yo creo que ustedes están equivocando el camino, ¿eh? Tal vez les convencería enamorarse de alguien que sí les convenga. ¿No? Pues cada quien es lo suyo. Tú cállate, Polito. Que no cantas mal las rancheras, hijo. Oye, ¿y aquí dijo Polito que regresó con Carmín? ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Tú solo has venido aquí a causar problemas. ¿Qué? O sea, ¿de qué estás hablando? Ya, ya, no te hagas. Así que te vas a empezar a poner grosero conmigo. ¿Pero por qué, Teo? Si yo te he mostrado que te quiero mucho y he sido bastante buena contigo. Bueno, una persona buena no hace lo que tú haces. Te puso a llorar, ya sabes, me empezó a llorar. Sí, sí, sí. ¿Y tú caíste? Ay, Román. Mira, a mí la verdad es que me dio mucho coraje que se fuera a sanar con Tomás. A ver, ¿tú de verdad crees que ellos no salían de saliendo? Brother, yo los vi. Yo los vi con mis propios ojos. Me corrió de su casa para ir a sanar con el imbécil de Tomás. Ay, Gloria, por favor, que no te importe lo que los demás piensen. ¿Tú cuentas con todo mi apoyo? ¿Con tu apoyo o con el del tiburón? Mira, si el tiburón decidió apoyarte fue porque yo le dije... Porque Tony se lo pidió. Ay, Tomás, no estoy segura de haber hecho bien al aceptar. De verdad no quiero deberle nada a ese señor. No sé cómo le fue a Pablo en su junta, espero que bien. Y que poco a poco se pueda volver a acercar a mí. Es comprensible que te sientas culpable y que te preocupe que esté así de decaído. Pero Buzel tiene razón, ya no es nada tuyo. Tal vez sería mejor que no lo atosigaras tanto. Eso puede jugar en tu contra. Yo he llegado a pensar que el problema es otro. Que lo quiero demasiado. ¿Qué quieres decir? Estoy enamorada de él. Mira, ya se lo dije a Teo, pero te lo voy a repetir a ti también. A mí Teo no me interesa para andar con él, así que es todo tuyo. ¿Y yo de qué le voy a servir estando así? Bueno, no creo que poniéndote en el plan de víctima tampoco te ayudes mucho. Mira, yo no me pongo en el plan de nada. Yo soy víctima de ustedes dos. No, 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 no. Una cosa es que Teo y yo estemos muy preocupados por lo que te pasó y otra cosa muy diferente es que vayamos a estar cargando al muerto. Si piensas que yo me voy a sentir obligada contigo, pierdes tu tiempo. Te dejé el recado en tu celular pidiéndote que me taparas. No, no, no. Tú sabes que yo nunca escucho los mensajes. Además, te voy a decir una cosa. Yo no te voy a servir de tapadera. Yo se aprecio a Javier y yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Es que, aparte, todavía fingió demencia. ¿Cómo? ¿Ni siquiera te dijo que fui a tu casa? No. Y todavía anoche yo le dije que habíamos ido a cenar y resulta que tú estabas con él. Ay, hermana. Creo que ahora sí metiste las cuatro. Yo no soy de tu propiedad, Juliana. Ah, no. No. Y déjame tranquila porque no pienso volver a esa vida que tenía. ¿Estás tratando de quedarte con toda la lana que le sacas a ese imbécil para ti solita? Pues, para que te lo sepas, no le estoy sacando ninguna lana. Y estoy decidida a ser feliz con él. ¡Cállate! A mí no me vengas con esas tarugadas. Las mujeres como tú no se enamoran. Dan sexo, cobran y párale de contar. No, 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 no me insistas porque no pienso aclararle nada al bastardo imbécil ese. Pues esa es la única manera en la que podrías intentar, intentar compensarme en algo. Pues entonces, mira, no te compenso a nada. Porque compensar, ¿qué? ¿Tú te imaginas lo que los Lara han hecho de mí aquí? Me han humillado, mira, vivir en esta cárcel. Mira cómo estoy, estoy flaco, cansado, sin ilusiones, duermo en el piso, tengo gastritis, tengo hipertensión. Pero estás vivo, papá. Estás vivo y eso es ganancia. Tú mataste a sus seres más queridos. No, no y no. Lo que me están haciendo solo se paga con sangre. Las humillaciones que me han hecho pasar en este lugar son peores que la muerte. Mucho peores. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a contar a mi papá todo lo que ha pasado entre nosotros. Ay, sí, ve y cuéntale. Pero yo te tengo una pregunta y ¿qué vas a hacer? Porque seguramente tu papá te va a correr y yo que sepa, tú no trabajas en nada. Pues lo puedo conseguir. Claro. ¿Y dónde vas a vivir? Eso es lo de menos, me voy a vivir con Gloria. O sea, ¿prefieres irte a acostar con la ruja que conmigo? No, no, fíjate que no, ella no es como tú. ¿Y cómo soy yo? ¿Eh? ¿Qué haces? Pues motivándote. Mira, Teo, no te vayas a arrepentir. Pues mira, ella está tratando desesperadamente de dejar atrás su pasado. Y lo más importante es que me siento querido. Borito, te estás metiendo en camisa de once varas. ¿Por qué? Digo, ya sé que tiene un pasado horrible, pero... Mira, dale una oportunidad. Te vas a dar cuenta que es una chica linda, dulce, buena. Dime una cosa, ¿y te has puesto a pensar en las cosas que ha hecho? Sí, pero prefiero no pensar en eso y mejor concentrarme en el presente que tenemos juntos y no en su pasado. ¿Me quiere? ¿Me ofendiste? Te hablé con la verdad. Y sí, la verdad duele. No, te dejaste enredar por Raquel, que no es lo mismo. ¿A dónde quieres llegar con lo que haces? Tú no eras esa clase de persona, Tony. Yo hice exactamente lo que tenía que hacer. Dije claramente lo que pasó ese día. Punto. Lo obligué a hablar conmigo esta mañana, así se hace. Uy, ya me imagino. Se agarraron y toda la cosa, ¿no? No es normal, me dijo que... Es que estás tomando una actitud completamente ridícula. Bueno, entiéndeme. Siento como si me estuvieras utilizando. ¿Utilizando por qué? Yo nunca te prometí nada. Bueno, no sé, a lo mejor soy yo, pero cuando estamos juntos yo... Siento que tenemos algo especial. Estamos hechos el uno para el otro. Mira, Franco, lo nuestro es ocasional. Ajá. A mí no me interesa nada más contigo. ¿De qué manera quieres que te lo diga para que me entiendas? Brother, ya déjala por la paz, mejor... A ver, a ti no te hacen falta mujeres. ¿Para qué pierdes el tiempo con ella? Pues sí, eso me dijo. Pero luego me demostró todo lo contrario. Se nota que quiere estar conmigo, que no puede vivir sin mí. Ay, Franco. No, si te dieras cuenta de lo que me pasa aquí, se han dedicado a atacarme, a destruirme por todos los frentes. ¿Qué te sorprende, papá, por favor? ¿Qué te sorprende? Si estás recogiendo todo lo que sembraste. Ya, 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 párese. Sí, date cuenta, papá. Por favor, date cuenta. Cálvate, por favor, no me hables así. Tú sabes que te amo, pero estás muy loquita, muy malita de la cabeza, igual que yo. Si piensas que yo voy a colaborar a que te vuelvas a enredar con ese imbécil. Bueno, ¿en qué cabeza cabe que vengas aquí precisamente a pedirme eso? Ay, no sabes, anoche me lo pasé soñando con él, me besaba, me hacía el amor, todo era tan real. Pero claro, abrí los ojos y todo era un sueño. Te escucho y no te lo creo. Ay, yo tampoco. ¿Tú no crees que con el tiempo pueda llegar a verme como mujer? Bueno, no es precisamente una situación normal. Mira, mi hija pues ya se murió. Obviamente yo jamás hubiera competido con ella, pero... A ver, Diana, yo creo que te tienes que olvidar de todo esto, ¿eh? Para empezar, perdón, ¿eh? Pero tu yerno te detesta. O sea, meterte con tu yerno es casi peor que meterte con un gay, ¿no? Tantos sueños, tantas ilusiones y ya todo valió gorro. A ver, Magali, tú no tienes de otra más que salir adelante y adaptarte a lo que tienes ahora. Es tan fácil decirlo. Bueno, ya te lo dije yo, en verdad, lo que necesites. Y no porque me sienta obligada, ni culpable, simplemente porque... ¿Por qué? ¿Me tienes cariño? ¿Sabes lo que yo quiero de ti? Quiero que seas humo y que te desaparezcas, eso es lo que yo quiero. A mí de qué me sirve una amistad como la tuya, ¿eh? Bien. ¿Cómo dicen? El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Cuídate, Magali. Pues, hoy volví a ver a Franco en la mañana y otra vez está insoportable. Dice que... Estoy enamorado de ti, no lo puedo evitar. Franco, no seas ridículo. ¿Cómo vas a estar enamorado? Estoy hablando en serio. Deja a tu esposo, quédate conmigo. Eso no está a discusión. ¿Te imaginas lo bien que la pasaríamos juntos? Además, no te engañes a ti misma, no lo quieres, no quieres estar con él, no te gusta. ¿Qué caso tiene que sigas con él? Ay, no, Lorena, de verdad. En las complicaciones en las que ya te metiste por andar de... Ay, ya sé, ya sé, ya sé, pero esto se salió de mis planes. Bueno, a ver, a todo esto, ¿qué? ¿Lo quieres? No, no, claro que no. Mira, Franco es muy guapo, el sexo que tenemos es increíble, pero hasta ahí. Tú sabes que yo nunca dejaría a Javier. Escúchame bien, papá, es la última vez que me ves la cara. Fue mi último intento por tratar de... ¡No me amenaces! No me amenaces. Sé que todos piensan que estoy acabado, pero tú vas a ver que no, porque todavía hay tiburón para rato y muy pronto se los voy a demostrar. Me van a pagar. Una a una todo lo que me han hecho. Me las van a pagar. Fíjame tranquila, Julián. Yo tengo derecho a ser feliz. No, reinita. En los negocios no se pueden mezclar los sentimientos y eso es lo que tú eres, mi negocio. Te lo suplico, Julián. He invertido demasiado en ti. ¿Ah, sí? ¿Has invertido y de qué manera? Lo único que has hecho es explotarme, pero eso ya se acabó. Pues no me va a quedar de otra que hacerme la loca también. Ay, mire, Lorena, yo estoy segura que Javier sospecha algo. Pues sí. A menos que me encuentre una excusa creíble y ahí me puedes ayudar tú. Ah, no, no, no. A mí no me metas en tus problemas. Esos son tuyos y de nadie más. Y tú lo resuelves. Yo no. Ah, vaya, ¿y de qué vas a vengarte, papá? ¿Si se puede saber? Y todavía me lo preguntas. Pero si fuiste tú el que hizo y les hizo, papá. ¿Qué consideraciones puedes esperar tú que la demás gente tenga de ti? Ay, de verdad es el colmo del cinismo, que siquiera lo pienses. A mí no me vas a hablar así. Si no quieres venir, no vengas. No te necesito, no necesito a nadie. No vuelvas. Espérate. Está bien. No te voy a obligar a hacer nada que no quieras. Oye, ¿y por qué no vas con tu mami Gloria para que te consuele, eh? Ay, sí, mami, 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 auxilio, mami. Ay, niño. No vas a ser tú la que decida cuándo dejarme. La última palabra la tengo siempre yo. O también podemos dejar que decida la policía. Mira, Julián, la próxima vez que te quieras aparecer por aquí te lo piensas dos veces. Porque yo tengo una persona que me apoya y que me quiere. Y yo, yo me sé todas tus movidas, ¿eh? Polito, es que esto es como muy riesgoso. Ellas son mujeres muy conmiyudas, ¿me entiendes? Pues sí, pero pues hay cosas que se sienten. Pero que son especialistas en fingir. Y tú sabes a qué me refiero. Pues sí, pero es un riesgo que quiero correr. Ni modo. Mira, ¿podrías encontrar una mujer divina? No, Pablo, Pablo, ya. Párale con lo de que pueda encontrar a alguien, por favor. Llevo así toda la vida. Además, ni siquiera conoces a Carmín. ¿Por qué la juzgas? Si no la conoces, date el chance de conocerla y vas a ver que es maravilloso. Tony, una cosa es el cariño. Pero otra es el ser objetivos. Mira, Gloria, te la voy a poner más fácil. O eres amiga de Raquel o eres amiga mía. Pero no se pueden tener las dos cosas. No puedo darte la razón, Tony, porque no la tienes. ¿A ti qué te importa lo que piense Raquel? Lo que diga, ¿qué más te da? Aquí tu amiga soy yo, Gloria, no ella. Sí, pero tú has estado actuando muy mal. ¿Yo he estado actuando muy mal? Me cansé. Ya me cansé, Gloria. Me da mucho coraje tener que darte explicaciones. que me juzgues de esta manera. Esta conversación ya no tiene caso. De veras pensé que ibas a estar de mi lado. Cada quien. Ay, Teo, qué tonto eres. Cualquier chavo en tu lugar estaría fascinado. Ahora, yo... Tú sí. Tú te lo pierdes y tu papá se lo gana. Ah, pero ¿cómo crees, hombre? Son chavitos. No creo que se quiera divorciar. ¿Y qué tiene de malo? Pueden vivir con nosotros. Además, están criados. Sería mucho menos trabajo para mí. Además, estoy dispuesto a casarme, ¿sabes? ¿A casarte? Sí. ¿Tú? Franco el Grando Juan. ¿Se quiere casar y quiere adaptar a unos niños? Así es. ¿De verdad? Sí, ¿qué tiene? Ya me toca, ¿no? No, no, no tiene nada malo. Nomás quiero saber qué tiene de especial esta chava que te tiene así, bro, de para qué te quieras casar. Muy fácil, muy fácil, sí. Yo, muy fácil. Te puedo describir en dos palabras. No sé. Fue horrible. No te imaginas cómo se puso. ¿Sólo a ti se te ocurre ir a verlo y pedirle eso? ¿En qué cabeza cae? Sí, ya sé, mamá. Soy una estúpida. En adelante, para mí, mi papá está muerto. Espero que tu boca sea de profeta. Lo mejor que podría suceder es que se muriera. Ya, 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 ya. Dejen de fastidiarme. ¿Qué ganas de fastidiarme? Ay, 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 calzón chino, no, calzón chino, no. Ay, ya. Abusivos. Abusivos. ¿Por qué me tratan así? ¿Yo qué les hice? ¿Qué manera de humillarme? Estoy bien gacho todo lo que le hiciste a esa gente. Yo no he hecho nada. Hace muchos años que yo no hago nada. Yo ya me confesé. ¿Y a la mamá de ese cuate que te acabas de echar? A la mamá de ese cuate pues ya estaba grandecita y a la mamá le dio un epujoncito. Le hice un favor. No es para que se pongan a torturarme así. Si en realidad fueran tan derechos, no estarían haciendo esto conmigo. Esto no es de Dios, esto no es de cristianos, no es de humanos. Y cerramos con el flujo de efectivo indirecto. ¿Ok? ¿Ves, Román? Qué fácil es trabajar de esta manera, haciendo a un lado todos nuestros problemas. Ay, Tomás, por favor, no empieces con tu bla, 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 bla. ¡Papá! ¡Papá! ¡Suéltame! ¡Suéltame, yo risca! ¡Inbécil, no me toques! ¡Papá! 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 ¡Quieta, quieta! ¡Papá! ¿Qué pasó, mamacita? ¿Me extrañaste? ¿Eh? ¿Estás preguntando algo? ¿Me extrañaste o no? ¿Eh? ¡Qué gusto verte de nuevo, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Qué gusto verte de nuevo, eh! No, 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 no.